Los 5 mejores tuppers grandes para guardar tus alimentos. Estoy muy contenta con el Tata y Set de 3 unidades porta embutidos y alimentos cóctel. Son perfectos para almacenar una gran variedad de alimentos y aperitivos gracias a su tamaño y diseño apilable. Además, son reutilizables y muy fáciles de limpiar, ya que se pueden colocar tanto en el lavavajillas como en el microondas. Me encanta el color negro elegante y moderno. Y lo mejor de todo, no contienen pa. Lo recomiendo altamente para cualquier amante de la cocina y el almacenamiento de alimentos. He estado usando el recipiente hermético rectangular Luminar, Purebox Active durante varios días y realmente estoy impresionado. Es perfecto para almacenar alimentos en la nevera y en el congelador. El tamaño es ideal para guardar grandes cantidades de alimentos. El diseño bicolor es muy moderno y se ve bien en la cocina. La tapa es muy fácil de abrir y cerrar y no se derrama ningún líquido. Además, el material es resistente y duradero. En general, recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un buen recipiente hermético para alimentos. Me compré el lote de porta embutidos y alimentos fresques de Tatai y estoy encantada con él. Las medidas son perfectas para guardar embutidos y alimentos de manera ordenada en la nevera sin ocupar mucho espacio. Además, los colores son muy bonitos y ayudan a diferenciar los alimentos fácilmente. El material es resistente y fácil de limpiar. Sin duda, recomiendo este producto a quienes quieran mantener organizada su cocina y tener los alimentos frescos durante más tiempo. Adquirí el recipiente cuadrado hermético Luminar Purebox Active de 16 centímetros y 122 centilitros de capacidad y debo decir que es uno de los mejores envases para alimentos que he tenido. Es mi color, lo que lo hace muy atractivo visualmente. Su función hermética me ha permitido mantener los alimentos frescos y sin olores en la nevera durante varios días. Además, es apto para microondas sin tener que preocuparme por perder la calidad del recipiente. Me siento satisfecho con esta compra y definitivamente compraré más para mi cocina. Adquirí este juego de envases herméticos de Kichli y estoy muy satisfecha con mi compra. Los 18 recipientes son de distintos tamaños y cubren todas mis necesidades de almacenamiento. Son resistentes y duraderos, y lo mejor de todo, son libres de pa. Me encanta que sean aptos para microondas y congelador, lo que hace que la tarea de guardar y calentar alimentos sea mucho más sencilla. Además, su diseño transparente facilita la identificación de los contenidos. Sin duda, recomiendo estos envases para cualquier hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.